¿Qué tal amigos? Ante todo un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. En esta oportunidad les voy a presentar la siguiente plataforma llamada Mirabel, que es un sitio web que facilita el acceso a las revistas académicas. Cabe mencionar que Mirabel es un sitio web de origen francés y que la información compartida aquí es actualizada por una red de socios, en su mayoría instituciones francesas y en un menor porcentaje vamos a encontrar colaboradores de otros países. Recuerden que las revistas para incorporar esta plataforma han tenido que haber sido validadas y de esa manera el usuario puede obtener enlaces al texto completo, a los resúmenes e indexación de artículos. Actualmente posee más de 200 profesionales que colaboran de forma conjunta. El acceso es totalmente gratuito porque esta es una plataforma pública donde tiene como prioridad compartir el conocimiento y además es un actor de ciencia abierta. Así que amigos sin más preámbulos vamos a comenzar con nuestra navegación. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en Google y vamos a digitar la palabra Mirabel. Tengan presente que la letra A esté con el símbolo de arroba. Ahora le vamos a dar un enter y a continuación voy a elegir la primera opción. De esa manera nos encontramos en la página principal de Mirabel. Aquí tenemos el buscador. Vamos a realizar algunos ejemplos de búsqueda de revistas. Como la plataforma está en idioma francés es obvio que voy a obtener una mayor cantidad de resultados en este idioma. Aunque de todas maneras encontraremos revistas en idioma inglés, en idioma español, pero en mayor cantidad serán de instituciones francesas. Así que aquí en el buscador voy a colocar mi palabra clave. Vamos a buscar revistas de contabilidad. Le daremos aquí en la lupa y ahora ustedes observarán que solamente obtenemos un resultado con la palabra contabilidad. Ahora vamos a un momento regresar y esta palabra contabilidad vamos a buscarlo pero en inglés. Le damos en buscar y observarán que en esta oportunidad estamos obteniendo un total de 44 revistas. Aparte tenemos 6 recursos y 6 editores. Nuevamente regresaremos a la pantalla inicial y ahora vamos a colocar el término contabilidad en idioma francés y estamos obteniendo 5 resultados. Quiere decir que con la temática de contabilidad hay en mayor porcentaje revistas en idioma inglés. Es para tomar en cuenta que los resultados va a variar dependiendo del área temática que vamos a ir buscando. Por ejemplo yo voy a buscar revistas del área de educación. Así que voy a limitarme a buscar revistas de educación que estén en idioma español y observarán que ahora obtengo un total de 32 resultados. Ahora voy a elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo me llama la atención esta revista titulada historia de la educación. Nos sale una ficha descriptiva donde nos indica que las temáticas en efecto son dos categorías pertenecen a historia y pertenecen a educación. Aquí veremos el candado de color naranja que nos indica que esta revista es de acceso abierto. Tenemos aquí el enlace principal al sitio web de la revista. Nos indica que esta revista tiene una periodicidad anual es decir una sola vez al año y con respecto a la editorial pertenece a la universidad de Salamanca. Tiene su política de publicación en Sherpa Romeo y ha sido etiquetado además dentro del catálogo 2.0 de Latindex. Además se encuentra en otras plataformas como el DOA, el MIAR, el Latindex, el ROAD entre otras. Aquí veremos en la parte inferior cuáles son aquellos accesos donde vamos a poder ingresar a los números de esta revista. Entre los recursos destaca la plataforma de Dialnet, CD, Europress, el último está restringido. Lo que voy a hacer es darle clic a este hipervínculo que dice texto integral. Solo tomen en cuenta elegir el hipervínculo en dirección al acceso. Siempre que figure libre es el que ustedes van a elegir. De esa manera nos encontramos dentro de la plataforma de Dialnet. Aquí ustedes van a poder ver toda la periodicidad en cuanto a sus publicaciones que es anual. Aquí vemos que en efecto todas cumplen la política de una numeración cada año. Lo que voy a hacer es elegir el último número correspondiente al año 2022. Aquí me salen todos los artículos correspondientes al último año de publicación. Entonces puedo acceder a cada uno de estos artículos. Solamente le voy a dar clic a este enlace que dice texto completo. De esa manera voy a acceder a cada una ficha bibliográfica donde me redirecciona a la interfaz principal de las revistas de la Universidad de Salamanca. Ahora vamos a dar clic a este enlace que dice PDF y de esa manera voy a acceder al documento el cual se encuentra a texto completo. Y aquí como verán algunos datos métricos como las visualizaciones y el porcentaje de descarga de este último número. Este es un ejemplo práctico utilizando la búsqueda simple o sencilla. Otra forma de navegar muy aparte del buscador principal es por las áreas temáticas. Al lado del buscador tenemos este enlace que dice exploración temática. Así que voy a elegirla y en esta nueva interfaz veremos las materias principales. Lo único malo es que no están agrupadas de una forma tan clara. Por ejemplo el primero es cultura y sociedades, el segundo economía de gestión. A mí me interesa buscar lo que es revistas de psiquiatría pero no encuentro la palabra psiquiatría dentro de estas áreas principales a menos que puede estar aquí en salud y deporte. Así que vamos a seleccionar. Y dentro del área general salud y deporte hay un total de 1698 las cuales se encuentran divididas en los siguientes bloques. Tenemos lo que es alimentación y nutrición, medicina y farmacia, psiquiatría y salud mental. Justo es el tercero el que nos interesa a nosotros. Así que vamos a dar clic a este tercer enlace dándonos como resultados un total de 109 revistas. Justo del área específica que nosotros necesitamos. Podemos apreciar que se encuentran tanto en idioma inglés como en idioma francés. Me interesa esta revista llamada conflicto y salud así que voy a elegirla. Nuevamente analizando el área temática presente aquí es ética, psiquiatría, salud mental. Tenemos el enlace a la url de la revista. Tiene una periodicidad anual. En cuanto a la política de publicación sigue siendo en Sherpa Romeo y esta revista se encuentra etiquetada bajo el sello de la plataforma Doag. En cuanto al acceso vamos a observar tres enlaces tanto de SpringerLink, BMC y NSBI. Los tres se encuentran en acceso libre. Así que voy a elegir el segundo enlace de la plataforma de SpringerLink. Voy a aceptar las cookies en estos momentos y ya he podido acceder a la interfaz principal. Voy a elegir el volumen 17 que corresponde al presente año y de la misma manera ustedes pueden elegir cualquiera de ellos porque recordemos que se encuentra en acceso abierto. Quiere decir que es gratuito. Ahora acabo de acceder a una ficha catalográfica donde veremos datos como los autores, lo que es el abstract o resumen y aquí tenemos el enlace de descarga PDF. En efecto he podido descargar este artículo el cual se encuentra a texto completo y consta de 12 páginas. Como ven amigos esta interfaz es muy útil y esa sería la búsqueda de acuerdo a la navegación de áreas temáticas. Finalmente veremos otra opción de exploración temática. Le daremos clic a este enlace y aquí tenemos la opción de árbol temático. En él vamos a poder navegar de acuerdo a las disciplinas. Esto es prácticamente lo mismo que figura aquí en la parte superior solo que aquí a su vez nos permite ver los subtemas, cosa que no se puede realizar en la parte superior. Aparte de las disciplinas tenemos lo que es el árbol cronológico donde ustedes van a poder elegir de acuerdo a una época que puede ser la época contemporánea, moderna, prehistoria. Y finalmente tenemos el árbol geográfico. Esto para mí es muy interesante porque podemos seleccionar de acuerdo a un determinado continente. El último por si acaso se trata de la Antártida. Yo voy a elegir lo que es el continente americano y para ello vamos a alinearnos en estas 253 revistas correspondientes a América del Sur. Aquí aparecen los nombres de los países que figuran dentro de la plataforma de Mirabel. Lamentablemente no se puede seleccionar un determinado país y acceder así que lo único que queda es navegar en estas 253 revistas. Yo voy a elegir la revista llamada Caracol y aquí aparecerán los datos principales. Tiene una periodicidad semestral. En cuanto a sus idiomas maneja el portugués y español porque pertenece a la editorial de la Universidad de Sao Paulo. Entonces ya tenemos una idea que se trata de una revista brasileña lo cual cumple la característica de la etiqueta que hemos elegido. Y aquí tenemos el texto integral. Yo voy a elegir el primer enlace y de esa manera yo elegiré el último número de la revista Caracol que vendría a ser el número 24 del año 2022. Y aquí elegiré cualquiera de los artículos que sean de mi interés. Y de esa manera he podido acceder al texto completo de la publicación. Bueno amigos esperando que este vídeo tutorial les haya sido de mucha utilidad a cada uno de ustedes. No olviden suscribirse al canal y ya nos estaremos viendo en un próximo vídeo.